Hola parcerito, bienvenido a un nuevo videazo de Tron & Liberty y el día de hoy te voy a enseñar cuál es el contrato más importante y esto es de suma importancia porque si no te vas a trazar un montón, así que tienes que tener cuidado con esto. Ya sabes que cuando hablamos de contratos hablamos de este señor gerente de contratos, estamos hablando específicamente de los que te vas a trazar el contrato del vigilante o la torre de purificación, entre otros. Así que bueno, una vez estamos acá, vamos a hacer una reflexión de cuál es el tipo de contrato que te conviene según su recompensa. Estamos hablando de estas cositas que aparecen acá en cada uno de los contratos. Lo más importante, si tú quieres avanzar rápido en el juego y obviamente sacarle el mayor partido, es que elijas los pergaminos siempre, siempre los pergaminos. Y tú vas a decir, pero ¿por qué? Si yo también necesito tal vez mejorar las rocas para las armaduras y poder sacar las chapitas, etc. La respuesta es muy simple, los pergaminos son demasiado difíciles de conseguir. Te diría que incluso con los mismos materiales que tú vas sacando en las mazmorras del abismo, es decir, de las del mundo abierto en donde vas gastando de estas moneditas de aquí que yo tengo 2.800, fichas de contrato abismal, que vas a sacar a ir a gastar en mazmorras como Sileus o Cripta. Ya a través de esas mazmorras tú vas teniendo un montón de cristales. Si te das cuenta, me voy acá al baúl. Quiero mostrarte ya en alrededor de 560 horas de juego. Creo que llevo 572 horas de juego con esta cuenta, en donde casi siempre he gastado mis fichas de contrato abismal. Quiero que te des cuenta de algo. Si te das cuenta, aquí en el apartado de las roquitas, mira todas las pinches rocas que tengo. 49 épica, 1000 raras, hablando de las azules. De las rojas tengo 815 rojitas. De épica rojitas tengo 63. Es decir, tengo un montonazo, incluso 647, 647. Recuerda que esas piedritas sirven obviamente para poder fabricar lo que son las chapitas. Aquí mira, por ejemplo, las chapitas puedo hacer 168 chapitas épicas. De armadura, de armas puedo hacer 93. De accesorios puedo hacer 119. Y obviamente esto tenlo en cuenta. ¿Por qué? Porque aquí vamos a darnos cuenta de ahora sí cuántos pinches pergaminos tengo. Y la verdad es que no tengo pergaminos. Y tú dirás, uff, pero ¿por qué los pergaminos son tan importantes? Porque son demasiado útiles. Son muy difíciles de sacar para aumentar las habilidades. Los pergaminos, lo más importante es que puedas usarlos para las habilidades. Si te das cuenta, aquí yo tengo diferentes builds en donde tengo nivel 3 épico, 2, 2, 4, 3, 3, 4, 5, 3, 3, 3, 2. Y fíjate, por ejemplo, esta habilidad que está en nivel 4 aquí me pide ya varios pergaminos moraditos. Por ejemplo, esta acá. Bueno, me dice incluso que utilice un pergamino de habilidades valioso ahí. Pero me pide bastantes. Mira, aquí, mira, si te das cuenta, 5 pergaminos. Vale. Y bueno, pide un montón dependiendo del nivel de habilidad que tengas tú, obviamente, tu habilidad. Aquí, por ejemplo, mira, dice 5 pergaminos prácticamente. En fin. Así que realmente el tema aquí es que si tú quieres progresar con tu GS, si te das cuenta, yo acá tengo, déjame cambiar la cámara rápido, 3,533. Si tú quieres progresar ya más allá de eso, la recomendación es que siempre trates de jalar los pergaminos. Los pergaminos son muy, muy, muy importantes. Vamos a poner mi camarita acá para tapar. Listo. Listo. Ahora, ¿es importante en qué zona los hagas? Yo te recomiendo que siempre vengas acá a justamente el puesto del vigilante, esta zonita de acá. Y siempre saques los contratos con pergaminos. Pergamino, pergamino, pergamino. Vamos a hacer un ejercicio rápido para que te des cuenta también a nivel técnico, teórico, qué tan importante es esto. Pero fíjate que cada una de estas te da un aproximado de 33. Hay algunas que te dan 38, ¿vale? Pero pongamos como media unos 33 pergaminos por contrato, que es la manera más efectiva de poderlo sacar en el juego, ¿vale? Y yo acá por eso ya he aceptado esos tres contratos. A ti te dan 5 al día. O sea, vamos a multiplicar esto por 5. Son 165, dado el caso en el que puedas tener pergaminos inusuales, ¿vale? Ahora, esos 165 pergaminos inusuales, que como te dije anteriormente, son los que tú podrías llegar a sacar en el día. Si nos vamos acá a fabricar en habilidades, pergaminos inusuales, que estos son los que nos dieron, 165, estos azulitos que nos alcanzan a ver, tenemos que crear pergaminos inusuales, perdón, transformar los inusuales a los valiosos. Los valiosos nos piden 15. ¿Listo? Entonces, esto lo vamos a dividir en 15 y vamos a poder solo 11 pergaminos valiosos. Solamente 11 pergaminitos al día. Obviamente, tú puedes sacar más pergaminos en otras actividades, pero esta es la manera más efectiva. Las otras actividades son, por ejemplo, las más morras del mundo abierto, como Sileus, Cripta y demás. Así que, bueno, conclusión. Podemos hacer 11 de estos al día, ¿cierto? Porque nos pide 15 pergaminos inusuales. Ahora, ¿cuánto nos pide un pinche libro épico de habilidades, ya sea pasivas o activas? Nos pide 5. Y, bros, aquí es donde está la reflexión que ustedes, digamos, van a poder hacer. De hecho, no son 5, únicamente los contratos que podemos hacer al día son 10, ¿vale? Entonces multiplicamos esto por 2, perdón. Son 10 slots de contratos los que nos dan. Si tienes dudas sobre eso, simplemente te metes acá. Y aquí te vas a dar cuenta cada vez que se recargan tus fichitas de contrato. Pues, obviamente, ahí o simplemente clickeando acá te vas a dar cuenta. Mira, dice derechos de contrato. Se recargan 10 derechos de contrato cuando llegue el momento, o sea, cada día. Así que, bueno, volvamos a la parte teórica. Serían, en este caso, 22 pergaminitos morados. Listo, y si nos vamos ahora sí, acá las habilidades, cada uno usa 5. Así que, en teoría, podríamos estar creándonos 4 libros de habilidades para, digamos, poder gastar lo que nos dan en el día si usamos esos contratos. 4 solamente libritos de habilidades. ¿Cómo te das cuenta? Aquí yo tengo 13 pergaminos y solo puedo usar, hacer 2, porque me pide 5 pergaminos valiosos. Eso, amigo, es muy, muy, muy heavy metal. Tú, por ejemplo, tienes que seguir farmeando fuerte. Sí, sí puedes hacer solo 4 libritos en la semana. ¿Cuántos puedes hacer? 28 y 28 viene siendo lo necesario para subir una habilidad ya cuando está a nivel épico. Posiblemente a nivel 4 y capaz que el nivel 5 te falte. O sea, prácticamente es una semana para llevar una habilidad a nivel 4. O si ya la tienes en nivel 3, por ahí poderla llevar a nivel 5. Así que, amigo, los pergaminos son súper, súper importantes. Incluso yo te diría de hacer un tipsito o un truquito. Y es que vengas acá, por ejemplo, a la lista de contratos, bueno, ya sabes, de la aldea, del puesto de vigilante. Y si no tienes ahí ya más pergaminos, te vienes a la torre de purificación, que es otra zona de nivel 50, donde también puedes llegar a hacer esos pergaminos. Obviamente, ¿cuál es el desventaje de hacer esto? Que te va a tocar ir a diferentes zonas y no vas a poder hacerlos todo tan rápido. Por ejemplo, acá en la torre de purificación, coincidencialmente tampoco tengo nada. Pero podemos ir, por ejemplo, también a otra zona como lo es el, por ejemplo, el oasis. ¿Qué pasa si tú vas al oasis a tratar de agarrar un contrato? Y este tema también es interesante porque el oasis, aunque no sea una zona totalmente de nivel 50, también nos deja agarrar contraticos, si se dan cuenta aquí, gerente de contratos. Y vamos a ver qué es lo que nos ofrece este señor, Ayman Kieh, o ver objetos de contrato. También nos da objeticos azules, ¿vale? Y de esta manera aquí también puede que te salgan contraticos para obtener los pergaminos valiosos. Bueno, inusuales. ¿Listo? De esa manera, amigo, podrías llegar a corroborar en cada uno de esos vendedores de contratos para obtener los pergaminos. Ahora, obviamente, si te faltan roquitas, si te faltan chapitas, pues para mejorar un objeto, pues priorízalo. Pero que sea algo momentáneo, que sea algo que tú puedes sacar las piedras necesarias para ese objeto. Y ya sigas otra vez con los pergaminos. Los pergaminos, mis queridos amigos, son el objeto más importante en ese sentido respecto a los contratos. Obviamente, también, si te sale la bolsita épica, agarra la bolsita épica. Eso no está en negociación. La bolsita épica también es súper, súper importante. Entonces, en orden de prioridades sería la bolsita épica y después los pergaminos. Pasa que no hablo de la bolsita épica porque realmente sale muy pocas, pocas veces. ¿Listo? Hay un tipsito también que les quiero dar referente a la avenida de los voces de las mazmorras tierdos, que nos están dando pues armaduras de voces, literal. Y es que también las mazmorras de mundo abierto, como Sileus, por ejemplo, ya tienen también en su portafolio de monstruos, de los pisos un poco más altos. Bueno, no, veamos a Nirma, por ejemplo. Mira, tenemos ya botas del comandante con este bichito, que es justamente la abominación, la que hemos matado toda la vida ahí en Sileus. Y también acá nos da, por ejemplo, el carnicero rompepezuña, el peto del comandante. Cosas que eran objetos bastante valiosos antes. Pero ahorita ya con las mazmorras de mundo abierto vamos a poderlos adquirir fácilmente. Parceritos, ese es justamente el consejo que te quería dar. No siendo más, me despido. Y recuerda que si te gustó el tipcito o este video, regálame un like casito y suscríbete si no estás suscripto. No siendo más, chaito.